Calle Melancolía Esta canción se llama, este, de nueve a veinte y la escribí para todas las personas que viven en un horario de nueve de la mañana a veinte horas de la noche. Yo un tiempo fui oficinista y fue lo más horrible que pude haber hecho. Sí, de veras que los músicos no vamos con la rutina, pero esta va así más o menos. Puedo pasar miles de noches atado a esta piedra Ni el cielo cayendo haría que huyera Ni el cielo ardiendo Porque no puedo Mi mundo es un lastre que grita en la oscuridad Mis sueños llenos de plumas y cantos de aves están Están, están, están Quieren matar lo que queda Van a callar el susurro que el tiempo ha dejado Detrás de mis ojos Detrás de mis ojos No quiero andar penando Todos los días esta rutina La muerte mejor me queda que vivir De nueve a veinte De nueve a veinte Tu corazón me quema Mi corazón se quiebra Tu corazón me enerva Mi corazón me quiebra Quieren matar lo que queda Van a callar el susurro que el tiempo ha dejado Van a callar el susurro que el tiempo ha dejado De nueve a veinte De nueve a veinte Tu corazón me quema Mi corazón te quema Tu corazón que enerva Mi corazón se quiebra De nueve a veinte De nueve a veinte De nueve a veinte Gracias por ver el video